Allá tú si de veras me dejas, si estás decidido a cambiar en tu vida mi noble querer Allá tú si te encuentras con alguien que llegue y que te hable de cosas que a tu alma le puedan doler Yo diría que pensarás las cosas que no decidieras así de momento dejarme de amar Ya no ves que este mundo es ingrato, que habiendo de todo en un triste rato se puede acabar Porque yo te diré que en la vida, una vez que te alejes de mí Ya podrás regresar de rodillas, nunca más volveré a ser de ti Yo quisiera que tú me miraras en estos ratitos que estoy suspirando por nuestra pasión Yo quisiera que tú me encontraras cuando con la luna me quedo muy sola soñando en tu amor Allá tú si te olvidas de todo, las cosas de amores después se recuerdan con mucho dolor Y aunque quieras volver al pasado, yo te lo aseguro, no vas a lograrlo ni hablando con Dios Porque yo te diré que en la vida, una vez que te alejes de mí Ya podrás regresar de rodillas, nunca más volveré a ser de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!